A continuación entregaremos el premio en servicios inmobiliarios que en esta quinta edición de los premios El Suplemento lo recibe Micheli. Entrega Doña María Montoto, coordinadora de los premios El Suplemento, y recoge el galardón Don Antonio Avilés, CEO de Micheli. Lujo, profesionalidad y éxito son los tres valores que describen a Micheli. Nace en Santander hace 10 años en el sector inmobiliario, como modelo alternativo a lo que había en el momento, dando cobertura así a los clientes del sector del lujo y el alto estándar. Actualmente es el referente inmobiliario de la zona norte de España y pertenece a la prestigiosa red internacional Luxury Real Estate. El éxito de Micheli ha tenido diversos reconocimientos nacionales e internacionales. En Bilbao se les premieba como el mejor y más novedoso proyecto de expansión en la Feria Franquinorte. Este mismo año era la prestigiosa red internacional Luxury Real Estate quien les otorgaba en Seattle el premio a la mejor integración y proyección internacional. Para terminar, los clientes, quienes con su confianza premian desde el primer día el resultado de un trabajo bien hecho. Micheli cuenta con unas lujosas instalaciones cuyo objetivo es proveer a los clientes de una experiencia de compra diferente, dando especial importancia a los aspectos emocionales que se hallan en los pequeños detalles. Para satisfacer las necesidades de los clientes, en Micheli prima la calidad. Un trato distinguido, alta profesionalidad de los empleados y un producto de lujo, selecto y exclusivo. Micheli es una compañía joven formada por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el mundo empresarial, que sabe lo que quiere y cree en su tarea. Nuestra carta de presentación, éxito y exclusividad. Nuestros clientes, nuestra razón. Nuestra herramienta, la profesionalidad. Nuestro objetivo, el resultado de un trabajo bien hecho. Nuestro motor, las emociones. Nuestro fin, la satisfacción de los clientes. Le abrimos las puertas de Micheli para que descubra por qué somos un referente en el sector. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo, particularmente muchas gracias a todo el equipo del suplemento por el trato que nos han dispensado. Muchas gracias a mi equipo, particularmente a Galia, que seguramente sería ya la que tendría que estar aquí en vez de yo. En Micheli estamos actualmente inmersos en un proceso de expansión nacional e internacional bastante fuerte y potente. Y que duda cabe que este premio es una inyección de moral bastante importante. Muchísimas gracias por hacernos sentirnos grandes por un día. Gracias. Aplausos